Dicen, oh por Dios, qué forma de brillar Yo te vi, tomé tu mano sin pensar Sabes que me paras tan seco al pasar Y ahora te quiero ver bailar una vez más Te veo a todas horas sin parar Tu estima en mí, me encanta y quiero más Tú me haces verte y querer llorar Y ahora te quiero ver bailar una vez más Dicen, báilame, 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 oh oh Yo nunca vi a nadie hacerlo como lo haces tú Dicen, muévete, muévete, muévete Y cuando acabes, ven y vuélvelo a ver Te dije, oh por Dios, yo te vi caminar Mírame y dame tu mano sin pensar Toda mi vida he bailado sin parar Y ahora me quieres ver bailar una vez más Te veo a todas horas sin parar Tu estima en mí, me encanta y quiero más Tú me haces verte y querer llorar Y ahora te quiero ver bailar una vez más Dicen, báilame, 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 oh oh Yo nunca vi a nadie hacerlo como lo haces tú Dicen, muévete, muévete, muévete Y cuando acabes, ven y vuélvelo a ver Dicen, báilame, 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 oh oh Yo nunca vi a nadie hacerlo como lo haces tú Dicen, báilame, 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 oh oh Y cuando acabes, ven y vuélvelo a ver Otra vez